No, no, la verdad es que he empezado y ya no he encontrado las sensaciones que tenía el otro día. Por ejemplo, el material hemos acertado, pero bueno, es esto, ¿no? Hay que, se tiene que alinear todo para hacer un buen resultado y hoy no ha sido el día. Bueno, yo creo que las dos cosas no, igual falta recuperación, pero también cuando las sensaciones no son buenas en un circuito así de duro es difícil hacer buen resultado.